A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero En Jeremías capítulo 4, solamente vamos a leer el versículo 5 Y yo se lo voy a leer en la Biblia, traducción en lenguaje actual Posiblemente no leamos las mismas palabras usted y yo Porque sé que la gran mayoría está con la Biblia Reina Valera Así es que, si las mismas palabras no suenan cuando yo lea No se preocupe, nada más busque que sea el mismo significado Porque yo estaré leyendo en la Biblia que se llama Traducción en lenguaje actual Y dice así, Jeremías capítulo 4 y versículo 5 Anuncien esto a gritos en Judá y en todo Jerusalén Hagan sonar la trompeta por todo el país Avisen a la gente que corra a protegerse dentro de las ciudades amuralladas Hermanos, hermanas Voy muy especialmente con los hermanos y con las hermanas Créame, quisiera compartirle el mensaje a todo el mundo Es decir, generalmente Hacer un tiempo Para todos aquellos que no han conocido la palabra de Dios Para todos aquellos que no han creído en Cristo Jesús Y darles un mensaje que les toque el corazón Y que terminen entregándoles su vida a Cristo Pero déjeme decirle que Quien nos manda, quien nos guía Quien nos dice que debemos hacer es Dios Y tengo la plena seguridad Que en estos últimos días Dios me ha encargado Dar un mensaje muy específicamente a la iglesia Posiblemente Haya personas que digan ¿Cómo es posible Que el hermano Rodríguez Esté dándole un mensaje a la iglesia Y que se centre más en la iglesia Cuando hay tantas almas que salvar? Pero yo quiero decirle también con la misma seguridad Que en estos días Hay una necesidad quizá más grande Que el pueblo de Dios se aperciba Del tiempo en que estamos viviendo De que el pueblo de Dios esté consciente De en qué tiempo estamos Qué tan cerca o qué tan lejos Estamos de la segunda venida de Cristo ¿Qué tanto tiempo le falta a este mundo Para que sea destruido? Bueno Pues voy a pedirle que ponga mucha atención A lo que vamos a estar meditando En estos días Es decir En los días previos A este día que le estoy hablando Yo no había podido Estar con ustedes No había podido dedicarles un tiempo Para darles un mensaje Comunicarme inclusive con ustedes Porque van alrededor de tres semanas Que el Señor comenzó a tratar conmigo Y fue de una manera tan fuerte Tan seria Que yo no podía tener tiempo Para otra cosa Hay cosas que son difíciles De explicar Y una de las que son muy difíciles De explicar Es cuando Dios trata con una persona Y en lo personal Dios me mantuvo alejado De la iglesia Alejado de los programas de televisión Y solamente Y solamente concentrado En Él Y en lo que Él quería decirme Y en este momento Quiero decirle que tengo Muchos O muchísimos Mensajes de parte de Dios Todos ellos de carácter urgente Todos ellos Como para Poner atención Especial En lo que Dios quiere Tratar con nosotros Para comenzar Ya que Como le digo Tenía aproximadamente Tres semanas De no poder comunicarme Con ustedes Y ahora comienzo Y he sentido De parte de Dios Comenzar con algo Que en algunas ocasiones Lo he compartido En parte Pero ahora espero Profundizarme más Y a la vez Que los que no han Escuchado este testimonio Lo escuchen Para comenzar Quiero decirle que Esta porción De Jeremías Capítulo 4 Dios Me la dio Hace aproximadamente Unos 12 O 15 años Atrás Dios Trato de una manera Conmigo Una madrugada Y me habló Muy directamente Porque me dijo Abre tu Biblia En el libro Del profeta Jeremías Ve el capítulo 4 Que ahí voy a hablarte Y hermano Hermana Para mi fue algo Especial Por un lado Glorioso Por otro lado Pero terrible También A la misma vez Y si usted Dice Porque hermano Rodríguez Era algo Terrible Porque hermano Hermana Lo que Dios Me mostró La experiencia Que tuve En aquella ocasión Y lo que Dios Me estaba Interpretando O revelando En esta escritura Fue algo Terrible Yo quisiera Comenzar Para que Pudiéramos Entendernos Mejor A leer En la misma Biblia Que tienen Todos ustedes Hermanos Hermanas Que es la Biblia Reina Valera Que dice En Jeremías Capítulo 4 Versículo 5 Anunciar En Judá Y proclamar En Jerusalén Y decir Tocar trompeta En la tierra Pregonad Juntaos Y decir Reunidos Y entremos En las ciudades Fortificadas En aquella ocasión Cuando Dios Me hablaba Esa madrugada Me hablaba Cuando yo leía Esta porción De la escritura Y aunque En aquella oportunidad Cuando Dios Dio Estas palabras Dios Estaba Tratando Con el profeta Jeremías Pero en realidad Era una Forma De Hacerle Saber Al pueblo De Israel Que para ellos Era este mensaje En otras palabras Dios Tomaba La vida De un profeta Y lo hacía Experimentar Como si Él fuera El mismo Pueblo Y él Lo experimentaba Él experimentaba El gozo Experimentaba El dolor Y era algo Muy especial De manera Que cuando Dios Me dijo En aquella ocasión Abre Tu Biblia En Jeremías Capítulo 4 Que ahí Te voy a hablar Y cuando Comencé a leer El verso 5 Como me dijo El Señor Y comencé A experimentar Algo muy Glorioso Muy especial Pero a la vez Muy terrible ¿Por qué terrible? Porque yo sentía No le digo Miedo Sentía Terror En lo que estaba Experimentando Era una mezcla De sentimientos Que es difícil Explicar Pero Podría decirles Que en parte Era Terror El poder Sentir Experimentar Lo que Dios Estaba Diciendo Y lo que Dios Quería Transmitirle Al pueblo Cuando yo Empecé a leer En aquella ocasión Lo primero Que me llamó La atención Fueron Las palabras Que están En letra negra Antes de empezar Antes de empezar A leer el verso 5 Donde dice Judá Es amenazada De invasión Cuando yo leía Aquellas palabras En letra negra Que dicen Judá Es amenazada De invasión Allá En lo profundo De mí Dios Me revelaba Y decía Satanás Satanás Está a punto De Meterse Entre ustedes Y de Hacer Daño Entre ustedes Esto es Una Preparación Como diciendo El Señor Te he llamado La atención Te he tratado Contigo En esta noche Porque Quiero hacer Algo En ustedes Y a través De ustedes De manera Que para mí Fue una experiencia Muy especial Y como le digo Cuando dice aquí En el verso 5 Anunciada En Judá Y proclamada En Jerusalén El Señor Me hablaba De Anunciarle A la gente Generalmente Ya que Por la gracia De Dios Tenemos Muchos años Predicando A través De la radio Y la televisión En este momento Estamos Por 35 años Predicando La palabra De Dios A través De la radio Y la televisión De manera Que cuando Dios Me estaba Mostrando Aquello Y que yo Estaba leyendo Que decía Anunciada En Judá En Judá Y proclamada En Jerusalén Cuando me decía Proclamada En Judá Yo sentía Que me decía Háblale A todos Los que puedas Desde donde Estás Extiéndete Hasta donde Más puedas Pero Lo primero Está En Jerusalén Lo local Lo interno Ustedes La iglesia Y esto Para mí Era algo Muy especial Pero yo Quiero que ponga Atención Hermano Hermana Y le digo Porque En este día Estoy comenzando Nuevamente A comunicarme Con ustedes Después De haber Estado Aproximadamente Tres semanas Sin comunicarme Con ustedes Batallando De muchas Maneras Y solamente Concentrado En lo que Dios Me estaba Dando Y Comenzamos Una vez Más A comunicarnos Usted y yo Y quiero Compartirle Todo lo que Dios Me ha Estado Dando Lo que Dios Me ha Estado Revelando Y A la vez Dios Tuvo que Tenerme Por tres Semanas Solamente Concentrado En él Para hacerme Entrar En un Orden Que quiere Que trabaje Porque Estaba Trabajando Con la Iglesia Y estaba Concentrándome Mucho En la Iglesia Y el Señor Me mostró Que debo Hacer Tiempo Para la Iglesia Pero Debo Tomar Un Tiempo Muy Especial También A través Del Canal De Televisión Y a Través De Las Radios Por Por Medio De De Las Cuales Llegamos A Muchas Personas En México Y en Centroamérica Así es Que Le invito A que ponga Mucha Atención Porque Dios Va Estar Revelándonos Muchas Cosas Gloriosas Que Nos Hacen Falta Que Necesitamos En Estos Días Una Vez Más Vuelvo A lo Que Dios Me Dio Hace Ya Muchos Años Que Para Mi Son Muchos Años Para Dios No Es Nada Prácticamente Es Como Si Ayer Me Lo Hubiera Dicho Y Cuando Dios Me Dio Esto Como Le Digo Hará Unos 15 Años Atrás Uno A veces Piensa Que Dios Le Dice Algo Y Lo Va Ejecutar Inmediatamente Pero Muchas Veces Dios Da Algo Y Es Apenas El Comienzo Para Irnos Preparando Y Ahora Estoy Consciente De Que Estamos Muy Encaminados Ya En Lo Que Dios Me Revelaba Hace Aproximadamente 15 Años Dice Así Jeremías Capítulo 4 Versículo 5 Anunciar En Toda Judá Y Proclamar En Jerusalén Como Le Digo Aquí Dios Está Hablándole A Jeremías Aquí Le Está Hablando Acerca Del Pueblo De Israel Y Acerca De Toda Aquella Gente De Judá Como Si Lo Viéramos En Este Momento Anuncia Al Estado De California Ya Que Estoy En California En Estos Momentos Pero Anúnciale A La Ciudad De Los Ángeles O Podría Decir Anúnciale A La Ciudad De Los Ángeles Que Es La Parte Más Extensa Y Anúnciale También A La Iglesia Local Así Es Que Es Una Parte Para Anunciarlo Abiertamente Generalmente Y La Otra Parte Anunciarlo En Lo Privado Y Cuando Yo Leía Esto Anunciado En Judá Yo Sentía Acá Dentro Como Dios Me Revelaba Que Había Que Anunciar Este Mensaje A Todos Los Que Alcanzara A Llevarles El Mensaje Hasta Donde Pudiera Extenderme Dice Y Proclamada En Jerusalén Localmente Ahora Este es El Asunto Que Había Que Anunciar Y Dice Así Tocad Trompeta En La Tierra Pregonad Este Es El Pregón Este Es El Anuncio Pregón Pregonad Juntados Y Decid O sea El Señor Me Decía Tú Tienes La Responsabilidad De Anunciarle A la Iglesia Local Y Después La Iglesia Y tú Tienen La Responsabilidad De Anunciarles Por Todos Lados Hasta Donde Se Puedan Extender Ahora ¿Qué Es Lo Que Hay Que Decir Esto Es Lo Importante Dice Decid Reunidos Reúnanse Este Era El Mensaje Decirle A La Gente Reunámonos Y Entremos En Las Ciudades Fortificadas Dios Me Decía Dale El Mensaje Al Pueblo A La Iglesia Localmente Y Luego Todos Ustedes Den El Mensaje Más Allá Extiendanlo Llévenlo Más Allá Y ¿Cuál Es El Mensaje El Mensaje Era Este Reúnanse Júntense O Juntémonos Y Entremos En Las Ciudades Fortificadas En Otras Palabras El Mensaje Era Este Y El Mensaje Hoy En Día Es Este Reúnámonos Y Refugiémonos Reúnámonos Y Entremos En Las Ciudades Fortificadas En Otras Palabras Dios Llama Al Pueblo A Reunirse Dios Llama Al Pueblo A Llegar Buscarse Unirse Unirse Y Meterse En Un Lugar Seguro Pero ¿Cuál Es El Lugar Seguro? Será Un Refugio Debajo De La Tierra Será Una Fortaleza No Es Reunirse Y Meterse En La Presencia De Dios Aquí Es Donde Nosotros Debemos No Solamente Mirarnos En Este Estado Físico Literal Terrenal Sino Saber Que También Nosotros Somos Espirituales Y Que Podemos Aunque Estemos Separados Aunque Estemos Alejados Unos De Los Otros Cada Uno Individualmente Podemos Buscar A Dios Y Podemos Refugiarnos En La Presencia De Dios En Otras Palabras Buscar A Dios Para Sentir Que Él Nos Cubre Que Él Nos Respalda Que Estamos Seguros En Su Presencia Eso Era Lo Que Dios Me Decía En Aquella Ocasión Ahora Si Le Estoy Hablando De Esto Que Me Dio Hace Aproximadamente 15 Años En Este Día El Señor Está Hablándome Nuevamente De Lo Mismo En Otras Palabras El Señor Está Enfatizando Más Como Que Ya Estamos Más Cerca Como Que Ya Estamos Llegando Al Punto Máximo Al Clímax De Esta Situación Ahora Le estoy Hablando Aquí De Aproximadamente 15 Años Diríamos Que Por ahí Por el Año 2005 Fue Que El Señor Trato Conmigo Acerca De Esto Pero Yo Quisiera Irme Más Allá Porque Como Le Digo Hay Cosas Que Dios Le Muestra A Uno Y Uno De Pronto No Se Da Cuenta Porque Dios No Le Revela En Ese Momento Para Que Le Mostró Aquello Para Que Le Enseño Aquello Para Que Le Reveló Aquello Ahora Lo Que Te Voy A Contar Lo Que Te Voy A Participar Sucedió En En El Año Mil Novecientos Ochenta Y Ochenta Y Nueve Posiblemente Estamos Hablando De Más De Treinta Años Cosa Curiosa Te Estoy Hablando Que Esto Que Te Estoy Leyendo Fue Una Revelación De Dios Hace Aproximadamente Quince Años Atrás Y Ahora Te Estoy Citando Y Te Voy A Compartir Algo Que El Señor Me Dio Por Allá Por El Año Ochenta Y Siete Ochenta Y Ocho Por Ahí Estamos Hablando De Quince Años Más Aproximadamente Y Esto Para Mi Es Algo Muy Especial Y Ahora Cobra Más Vida Esto Que Dios Me Dio Porque Como Te Digo Cuando Dios A veces Le Da A Uno Alguna Revelación Uno La Experimenta Uno Siente Que Es Algo Vivo Que Es Algo Real Que Algo Tiene Dios Para Su Pueblo Pero No Siente Hacer Nada Simplemente Se Queda Con Aquella Experiencia Y Al Paso Del Tiempo Dios Va Acomodando Las Cosas De Tal Manera Que Te Vas Dando Cuenta De Como Dios Te Va Acercando A Un Punto Específico Pero Que Se Trata De La Misma Cosa Aquello Que Dios Me Mostró En El Año 88 Aproximadamente Tenía Apenas Un Año O Año Y Medio De Estar Comenzando A Trabajar En La República Mexicana En Guatemala En El Salvador Y En Honduras Era Un Tiempo Muy Ocupado Era Un Tiempo Cuando Cada Ocho Días Yo Tenía Que Estar En Campaña Un Fin De Semana En México Un Fin De Semana En Guatemala Un Fin De Semana En El Salvador Un Fin De Semana En Honduras Y Así Me Pasaba El Tiempo Ahora Estando En La República Mexicana Fue Donde Tuve Esta Experiencia Que Tiene Que Ver Con Esta Revelación Que Dios Me Dio Hace Aproximadamente 15 Años Poniéndome A Leer Jeremías Capítulo 4 Y Déjame Decirte Que Fue Algo Muy Hermoso Porque Era Una Revelación De Parte De Dios Algo Glorioso Porque Era Algo Una Experiencia Que Tuve Con Las Cosas Divinas Pero A la Vez Fue Algo Terrible Que Cuando Yo Abrí Mis Ojos Fue Algo Que No Podía Respirar No Encontraba Que Hacer Fue Algo Terrible Y Fue De Esta Manera Estaba Yo En Una Campaña En Ciudad Altamirano Guerrero México Le Llaman Allá Tierra Caliente Porque Es Un Área Muy Calurosa Es Un Área Donde Se Batallaba En Ese Tiempo Para Predicar La Palabra De Dios Por Allá Nos Apedrearon Por Allá Nos Amenazaron Y Allá Me Llevó El Señor Estando En El Club De Leones De Ciudad Altamirano Guerrero Después De Una Gloriosa Campaña Después De De Haber Predicado Aproximadamente Hora Y Media Y De Haber Orado Por La Gente Aproximadamente Dos Horas Y Media Persona Por Persona Yo Llegué Al Hotel Muerto De Cansancio Apenas Entré Al Hotel Y Caí En La Cama Y Sentí Que Me Quedé Inmediatamente Dormido Pero Apenas Escúchame Bien Me Tiré En La Cama Y Empecé A Tener Una Visión Y La Visión Era De El Área Del Norte Yo Sabía Donde Estaba En El Estado De Guerrero Y Aquello Se Miró Hacia El Norte Y Te Voy A Explicar Ya La Deben De Haber Escuchado Muchos De Ustedes Anteriormente Pero Es Conveniente Que La Repita Una Y Mil Veces Porque Tiene Un Significado Muy Especial Para La Iglesia En Estos Días De Antemano Quiero Decir Va Haber Muchos Cristianos Que La Van A Ignorar Porque Van A Considerar Que El Hermano Rodríguez Se Quiere Hacer Muy Importante Porque Va Haber Quienes Piensan Que Solo A Ellos Dios Les Da Visiones Y Revelaciones Y Que De No Ser Ellos Nadie Más Puede Recibir Porque Habrá Quienes No Tienen Cierta Conexión Con Nuestra Doctrina Y Que Digan Bueno Si fuera De mi Doctrina Se lo Creería Al Hermano Va Haber Muchas Excusas Pero Yo Quiero Compartirla Una Vez Más Te Digo Yo Solamente Me Recuerdo Que Caí Muerto De Cansancio En La Cama Del Hotel Y En Eso Me Vi Que Estaba En Un Servicio Cristiano Estaba En Una Iglesia Y En Aquella Iglesia Haz De Cuenta Que Aquí Donde Yo Estoy Está El Púlpito Y Yo Estaba Allá Atrás Donde Terminaba El Edificio Recargado Prácticamente En La Parte De Atrás En La Barda De Atrás Allá Estaba Yo Sentía Que Estaba Casi Recargado Sobre La Pared Y Lo Curioso Es Que Estaba Allá En La Parte Más Atrás De Toda La Gente Y Tenía Una Espada Tan Grande Que La Parte De Donde La Toma La Persona El Soldado La Cacha Le Llamamos Nosotros En México Que Prácticamente Llena De Aquí Aquí Yo Podía Meter Mis Dos Manos Y Tener La Espada Aquí Imagínate El Tamaño Era Como Para Un Gigantón De Unos Diez Pies De Manera Que Yo Solo Recuerdo Que Lo Primero Que Pude Darme Cuenta Es Que Estaba Casi Recargado A la Pared Toda La Gente Escuchando La Predicación Y Yo En La Parte De Atrás Con Una Espada Como Te Digo Que La Parte Donde Se Debe De Tomar Que Apenas Debe De Llenar Lo Grueso Del Puño Ahí Cabían Mis Dos Manos Y Ahí Estaba Con Aquella Gran Espada Que Salía Bastante De Mi Cabeza Y Que Era Bastante Grande Y Ahí Estaba Yo Con Aquella Espada Yo No Sabía Por Qué Estando Con Aquella Espada Me Fijaba Yo Que La Gente Estaba Entusiasmada Escuchando Al Predicador Había Un Predicador Allá Al Frente Sobre Un Una Tarima Sobre Una Base Alta Digamos Como De Un Metro De Alto Allá Se veía Arriba Y Era Una Plataforma Que Era Casi De Un Lado A Otro Del Santuario Porque Yo Veía Como Aquel Hombre Gritaba Y Enfatizaba En Lo Que Predicaba Y Se Movía De Un Lado A Otro Y Saltaba Y Gritaba Y La Gente Estaba Emocionada La Gente Gritaba También Porque Aquel Hombre Los Inspiraba Y Se Movía De Un Lado A Otro No Recuerdo Que Mensaje Era Ni Que Predicaba Solamente Recuerdo Verlo Allá Al Frente Que Se Movía De Un Lado A Otro Y Yo Acá En La Parte De Atrás Con Aquella Tiempo De Pronto Miré Y Hacia Un Lado Es Decir A Una Parte Que Diríamos Era La Parte Izquierda De Donde Él Se Encontraba A Esta Parte De Acá Estando Él Aquí A Esta Parte De Acá Había Unos Ventanales Muy Altos Muy Grandes Aquellas Ventanas Y De Pronto Estando Yo En La Parte De Atrás Con Aquella Gran Espada Me Llamó La Atención Que A Este Lado De Donde Estaba El Predicador Diríamos Al Lado Izquierdo Del Predicador Por Fuera De Las Grandes Ventanas Eran Tres Ventanas En El Edificio Y En Cada Ventana Por El Lado De Afuera Se Podía Ver Un Joven En Cada Ventana Eran Tres Jóvenes Altos Muy Altos Fornidos Atléticos Los Cuales En Cuanto Yo Los Mire Vi Que Estaban Poniendo Su Mirada En El Predicador Y Se Quedaron Mirándolo Como Se Movía De Un Lado Para Otro Y Como Gritaba Y Como Enfatizaba Y Como Hacía Que La Gente Se Llenara De Ánimo Y De Pronto Después De Mirarlo Un Rato Después De Que Él Estaba Predicando Y No Los Veía De Pronto El Predicador Los Descubrió Hermanos Hermanas Yo Yo no sé Que sintió Aquel Hombre Que Cuando Descubrió Aquellos Jóvenes De Aquel Lado Por Fuera Del Edificio Los Miró A Través De Las Ventanas Aquel Hombre Palideció Aquel Hombre Ya No Supo Que Decir Aquel Hombre Comenzó A Temblar Y Después De Unos Momentos Que Estuvo Sorprendido Sin Saber Qué Hacer Solamente Miró Hacia El Lado Derecho De Él Que Había Otras Tres Ventanas Iguales Que Las Que Estaban Al Otro Lado Y Por La Primera Que Alcanzó Saltó Hacia El Otro Lado Aquellos Jóvenes Que Estaban Del Lado Contrario Fuera Del Edificio Saltaron Por Las Ventanas Hacia Dentro De La Iglesia Del Santuario Cruzaron Entre La Gente Saltaron A Través De Las Otras Tres Ventanas Que Estaban Al Otro Lado Y Cayeron Sobre Aquel Hombre Se Oían Los Gritos De Aquel Hombre Aquellos Jóvenes Traían Unas Espadas Semejante A La Que Yo Tenía Ahí Por Eso Me Llamó La Atención Y Al Pasar Al Otro Lado Y Caer Sobre Aquel Hombre Se Veían Espadas Y Lo Partían En Pedazos Literalmente Se Oían Unos Gritos Horribles Del Predicador Y Yo Me Quedaba Sorprendido Sorprendido De Cómo Era Posible Que Aquellas Personas Estuvieran Matando Al Predicador Y En Eso La Gente Voltea Y Me Ve Y Me Dicen Usted Que Trae La Espada Vaya Y Defienda Al Predicador Y Yo No Sabía Que Hacer Por Un Lado Tenía Un Terror Horrible Con Lo Que Estaba Pasando Y Yo Con Aquella Gran Espada Y Me Dicen Usted Tiene Que Ir A Ayudar Para Eso Tiene La Espada Y De Pronto Pensé Yo Que Si Que Por Algo Tenía Yo La Espada A poco Yo Era El Que Estaba De Guardia En A Lugar Y Me Quise Encaminar Para Donde Estaban Las Ventanas Por Donde Habían Saltado Aquellos Jóvenes Y Que Había Saltado El Predicador Y Cuando Iba Encaminándome Hacia Aquellas Ventanas No Crea Usted Que Iba Yo Volando No 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 Iba Muy Despacio Pensando Porque No Sabía Que Hacer En Eso Viene Una Voz Y Me Dice Allá Dentro Y Sabes Tú ¿Quién Es ese Predicador? ¿Conoces La Vida De Ese Predicador? Y Me Quedé Yo Sorprendido Y En Eso Con Esas Palabras Me Quedé Sin Moverme Apenas Escuché Aquella Voz Aquellas Palabras Y Dejó De Gritar El Predicador Señal Que Ya Lo Habían Matado Hermano En Esa En Esa En Esa Aparece Una Voz Ya Audible A Todos Y Esa Voz Dice Así Haré Yo Con Todos Los Pastores Y Todos Los Predicadores Que No Respeten A Mi Rebaño Hermano Yo Me Quedé Asombrado Yo Me Quedé Asustado Ya Para Ese Tiempo Por Supuesto Yo Estaba Trabajando Ya Como Pastor Ya Le Estaba Sirviendo Al Señor Total Que Sucedió Aquello Los Jóvenes Aquellos Que Para Mí Eran Ángeles En Forma De Hombres Jóvenes Fuertes Atléticos Muy Altos Y En Esos Momentos Los Jóvenes Ya No Supe A Donde Se Metieron Pero En Ese Momento Como Que Algo Hizo Que Yo Centraba Mi Mirada En Una De Aquellas Ventanas Por Las Cuales Habían Cruzado Los Jóvenes Aquellos Que Para Mí Eran Ángeles Y Hacia Donde Había Cruzado El Pastor Por Una De Esas Ventanas Las Cuales Daban Al Norte Y Aquella Ventana Como Que Me Abrió Un Panorama Muy Amplio Porque Pude Ver Así A Lo Largo Vamos A Hablar De Un Kilómetro Dos Kilómetros Empezaba Una Colina A Extenderse Una Colina Muy Larga Donde Empieza A Subir El Nivel De La Tierra Y Termina Allá En Un Cerro Decimos Nosotros Y Hubo Algo Que Centró Mi Atención Allá A lo Lejos Allá Por Aquella Colina Y De Pronto Hermano Hermana En Aquella Colina Se Empezó A Descubrir Una Carretera Y Y Allá Como Venían Subiendo Unos Vehículos Muy Raros Y Cuando yo Me di Cuenta Aparecieron Unos Vehículos Como Limusinas Esos Carros Muy Largos Que No son Más Que Vehículos Que Cortan Y Los Pegan Y Los Van Extendiendo Y Hacen Un Vehículo Muy Largo Esos Donde Llevan A La Gente A Pasear Por Ahí El Asunto Es Que Aparece El Primer Vehículo Así Lejos Como Unos Dos Kilómetros Pero Algo Hacía Que Mi Vista Se Ajustara Y De Verlo Lejos De Pronto Como Que Me Hacían Verlo Cerca Y Hermanos Yo Me Quedé Asustado Porque Dentro Del Primer Vehículo Venía El Chofer El Que Manejaba El Vehículo Pero Al lado Del Chofer Venía Un Personaje Muy Raro Muy Misterioso Era Un Personaje Todo Vestido De Negro Con Un Sombrero Así Como Los Que Usaban Las Gentes O Los Hombres En Los Años 1920 1930 Unos Sombreros Así Que Caídos Un Poco Al Frente Y Con Unos Lentes Negros Y Todo De Negro Y Cuando Se Me Acercó La Visión Como Para Ver Todo Aquello Allí Dentro Hermanos Para Mí Fue Algo Terrible Y Apenas Vi Aquello Y Apareció Una Voz Que Dijo En Este Momento Le Abro La Puerta Para Que Entre El Que Hará Daño Al Mundo Y Yo Me Quedé Asustado Y En Ese Momento Cuando Se Me Dijo Aquello Yo Vi Que Al Escuchar Todo Lo Que Se Dijo En Este Momento Le Abro La Puerta Al Que Viene A Hacerle Daño Al Mundo Al Oír Aquellas Palabras Todo Mundo Corrió Es 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 Cada Una De Las Personas Que Estaban Dentro De Aquella Iglesia Salieron Huyendo Y Me Quedé Yo Ahí Y Yo Digo Y Ahora Que Pero Había Un Terror Dentro De Mi Por Lo Que Se Dijo Algo Que Se Apoderaba De Mi Allá Dentro Que Aquello Mismo Me Obligó A Correr Yo Siento Que Era Lo Mismo Que Sintieron Las Otras Personas Todos Aquellos Que Estábamos Congregados Dentro De Aquella Iglesia De Todos Ellos Salieron Hacia Acá Por Las Ventanas Y Por Las Puertas Para El Lado Donde Estaban Primeramente Aquellos Jóvenes O sea Contrario Al lado Donde Salieron Y Donde Mataron Al Predicador Hacia Aquel Lado Donde Estaban Ellos Originalmente Hacia Allá Salieron Y Yo Fui El Último Que Salí Porque Estaba Confundido No Sabía Qué Hacer Pero Sentía Una Fuerza Tremenda Dentro De Mí Sentía Un Terror Dentro De Mí Que Ese Mismo Sentimiento Me Hizo Correr Y Salir También Pero Como Le Digo Para El Lado Contrario De Donde Venía Aquel Personaje Ya No Supe Más Del Personaje Ya No Supe Más De Aquellos Jóvenes No Supe Más Del Pastor Y Empecé A Salir Cuando Salí Corriendo De Aquella Iglesia Hermano Ya No Veía Yo A Nadie De Los Hermanos Que Estaban En La Iglesia Y Ahí Dios Me Mostró Que Llegaba El Momento Cuando Cada Quien Individualmente Tenía Que Ver Por Su Vida Ya No Había Nadie No Había Familiares No Había Hermanos En Cristo No Había Nadie Era Yo Solo Que Iba Y De Pronto Se Me Cruzaban Fieras Animales Salvajes Como Cuando Van Huyendo También Y Que Van Nerviosos Que De Pronto Lo Ven A Uno Y Lo Quieren Atacar Por El Nerviosismo Que Tienen Y De Pronto Se Cruzaban Hombres Como Enfermos Mentales Hombres Como Drogados Así De Ese Tipo De Gente En Esa Condición Y Era Un Estar Sobresaltándose A Cada Momento Por Lo Que Uno Iba Mirando Por Lo Que Iba Escuchando Era Algo Terrible Y Así Iba Yo Buscando Como Salir O A donde Llegar El Asunto Era Huir No Sabía Uno Ni Que Ni A donde El Asunto Es Que Yo Recuerdo Que Corrí 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 Y Me Canse Tanto Pero Tanto Que Estuve A punto Ya De Dejarme Caer De Cansancio Y A ver En que Iba Parar Aquello Y cuando Estaba A punto De Dejarme Caer Ya De Tanto Cansancio Sentí Que Alguien Me Tomó El Brazo Se Lo Echó Detrás Del Hombro Y Metió Su Otro Brazo Por detrás De Mi Cintura Y Me Sostuvo No Me Dejó Caer Y Me Dijo No Te Des Por Vencido Es Tiempo De Seguir Corriendo Y No Parar Porque Puede Ser Destruido Y Como Yo Sentí El Respaldo De Aquel Joven Me Asusté De Pronto Porque Me Di Cuenta Que Era Uno De Los Jóvenes Aquellos Grandes Fuertes Atléticos Que Habían Matado Al Pastor Al Predicador Cuando Yo Me Di Cuenta Que Era Uno De Ellos Yo Me Asusté Terriblemente Porque Yo Dije Este Me Va A Matar A Mí También Pero En Eso Me Dijo No Tengas Miedo Yo He Sido Enviado A Ayudarte Pero Tienes Que Seguir Corriendo No Debes Darte Por Vencido No Debes Desmayar Porque Puede Ser Destruido Sigue Corriendo Y Como Yo Sentí El Apoyo De Aquel Joven Sentí Que Mi Brazo Estaba Sobre Su Hombro Y Su Brazo Me Rodeaba La Cintura Me Sentí Fortalecido Y Dije Yo Dentro De Mí Pues Hacía Hasta Donde Sea Pero En Cuestión De Segundos Me Dijo No Puedo Llevarte Yo Tú Tienes Que Seguir Corriendo Y No Pares No Te Detengas Hasta Llegar A La Meta Hermano Hermana Aquello Fue Terrible Todavía Lo recuerdo Y no Tengo Una Explicación Pero Fue Terrible Aquello Y Solamente Recuerdo Que Seguí Corriendo Y Corriendo Y Corriendo Y En Eso Me Descubrí Sentado En La Orilla De Mi Cama Sin Poder Respirar Sintiendo Que Me Ahogaba Algo Terrible Y Eso Fue Aproximadamente En el Año 88 Estamos Hablando De 30 31 Años Atrás Hermanos Hermanas Cada Día Nos Estamos Acercando Más Al Punto A donde Dios Quiere Llevarnos Quiero Leerte Esta Escritura De Jeremías Capítulo 4 Que El Señor Me Dio Que Leyera Y Me Hablo De Algo Tan Parecido A Lo Que Me Había Dado Aproximadamente 15 Años Atrás Y Ahora Te lo Voy A Leer Todo Y Dice Así La Palabra Del Señor Jeremías Capítulo 4 Versículo 5 Te lo Voy A Leer Primeramente En La Biblia Reina Valera Que Casi La Mayor De Cristianos Usa Y Dice Judá Es Amenazada De Invasión Vamos A Hablar De Judá Como La Nación De Israel Y Vamos A Hablar De Jerusalén Como La Ciudad Lo Local Porque Aquí Dice Anunciar En Judá Y Proclamar En Jerusalén Note Esto Está Hablando De Todo El Territorio Del Pueblo De Dios Y Está Hablando Del Corazón De Donde Se Mueve Todo El Poder De Dios En Aquella Región En Aquel Territorio Anunciado En Judá Así A Lo Lejos Todo El Territorio Y Proclamada En Jerusalén Y Decir Tocad Trompeta En La Tierra O Sea Era Algo Que Venía Para Ellos Pero No Era Solamente Para Ellos Como Nación Primeramente Venía A Ellos Porque Eran El Contacto De Dios En La Tierra Para Que Ellos A Su Vez Fueran La Trompeta Que Alertara Al Mundo Entero Y Dice Ustedes Reúnanse O Sea A Ustedes Se Les Da El Mensaje Y Ustedes Hablen A Todos Los Demás Para Que Entren En Un Refugio Para Que Entren A Las Ciudades Fortificadas Y Cuando Dios Me Decía Anuncienle A Los Demás Que Se Reúnan Y Que Entren En Las Ciudades Fortificadas Dios Me Revelaba Allá Dentro Anunciales A Todos Los Demás Cristianos Que Se Pongan De Acuerdo Y Se Metan En Mi Presencia Me Busquen Se Refugian En Mi Y Dice Así En El Verso 6 Alzad Bandera En Sion En Jerusalén En El Pueblo De Dios Huyan No Os Detengáis No Se Detengan Porque Yo Hago Venir Mal Del Norte Mira Que Tremendo Porque Yo Hago Venir Mal Del Norte Y Quebrantamiento Grande Verso 7 El León Sube De La Espesura Y El Destruidor De Naciones Está En Marcha Y Ha Salido De Su Lugar Para Poner Tu Tierra En Desolación Tus Ciudades Quedarán Asoladas Y Sin Morador Mira Mira Que Tremendo Dios Le Dice A Jeremías Háblale Al Pueblo De Israel Al Que Está Cerca Como Al Que Está Lejos Y Diles Que Se Reúnan Y Entren En Las Ciudades Fortificadas Donde Hay Seguridad Y Nosotros En Lo Espiritual Tenemos Seguridad En La Presencia De Dios Pero Lo Que Llama Mi Atención Es El Versículo 7 Que Dice El León Sube De La Espesura Que Quiere Decir Que Cuando Ves Tú Todo Lo Que Es El Monte Allá Todo Lo Que Es La Maleza Allá No Se Ve Nada Nadie Se Da Cuenta Que Se Mueve Allá Entre El Bosque Pero Dios Si Y Dios Le Dice Al Pueblo De Israel Ahí En La Espesura Ahí Se Va Moviendo El León Ustedes No Lo Pueden Ver Todavía Pero Yo Si Lo Puedo Ver Y Les Estoy Alertando Que León Sube De La Espesura Está Saliendo Y Se Va A Mostrar Pero Ya Está En Movimiento Para Mí Era Algo Tremendo Algo Terrible El Estar Recibiendo Aquello De Parte De Dios Y Dice En El Verso 6 Todavía Yo Hago Venir Mal Del Norte En Otras Palabras Llega El Momento Que Por La Maldad Del Mundo Que Por El Pecado De Nosotros Los Seres Humanos Dios Tiene Que Permitir Que Venga Juicio A Este Mundo Y Posiblemente Tú Digas Hermano Rodríguez Pero Si Yo Tengo Tanto Tiempo Sirviéndole A Dios Si Nosotros Tú Y Yo Vamos Estar Aquí Para Cuando Esté Cristo A Punto De Venir Vamos A Ver Muchas Cosas Terribles No Vamos A Ver Todavía A Ese León Viniendo Y Tomando Control Sobre Nosotros Pero Si Nos Vamos A Dar Cuenta De Lo Que Se Siente Cuando Está Próximo Posiblemente No Me Entiendas Pero Mira Hermano Yo Me He Dado Cuenta En Algunas Ocasiones Cuando Anda Una Cantidad De Gallinas En El Campo Para La Gente Que Vive Por Allá Cerca Del Campo Todos Los Animalitos Las Gallinas Andan Muy Tranquilas Comiendo Rascando Cantando Viviendo Una Vida Muy Bonita Pero De Pronto Todas Se Detienen Sienten Algo Presienten Algo Levantan La Cabeza Miran Para Todos Lados Nerviosas Y De Pronto Sin Que Tú Veas Nada Comienzan A Correr Y Comienzan A Gritar Para Alertar A Los Demás Y De Pronto Es Un Ruido Por Todos Lados Porque Hay Un Depredador Viene Alguien A Destruirles Y Ellas Lo Sienten Todos Lo Sienten Hermano Hermana Cuando Cuando Ya Este Próximo A Venir El Señor Va A Ser Tanta La Presión Invisible Que Va Haber Mucha Inquietud En La Humanidad Acá Dice La Palabra De Dios Dios Hablándole Al Pueblo De Israel Pero Para Darnos Un Mensaje A Nosotros En Este Tiempo Ya El León Sube De La Espesura Dice El Versículo 6 Yo Hago Venir El Mal Del Norte Y Quebrantamiento Grande Verso 7 El León Sube De La Espesura Y El Destruidor De Naciones Está En Marcha Y Ha Salido De Su Lugar Para Poner Tu Tierra En Desolación Y Tus Ciudades Quedarán Asoladas Y Sin Morador Y Termina El Verso 8 Por Esto Vestidos De Cilicio Pónganse En Humillación Humíllense En Dechad Lloren Como Si Alguien Se Hubiera Muerto Y Dice Da Una Palabra Muy Seria Aquí Aullad Porque La Ira De Jehová No Se Ha Apartado De Vosotros Aunque Nosotros Como Cristianos Vivamos Una Vida De Santidad Muy Especial El Pecado De Este Mundo Se Ha Agravado Tanto Que Ya Se Pueden Sentir Los Estragos De La Destrucción Que Viene A Este Mundo Una Vez Más Este Mundo Está Sintiendo La Presencia Del Castigo Divino Todo Lo Que Tú Puedas Ver En Los alrededores Con Esos Enfrentamientos Con Todas Esas Redes De Prostitución Con Todos Esos Grupos Que Andan Por Ahí Llevando Cargas Contrabandos De Drogas Y Todo Eso Todas Esas Cosas Esos Movimientos Es El Libertinaje En El Pecado No Es Más Que La Inquietud La Inseguridad Del Mundo Están Sintiendo La Presencia De Ese Mal Que Viene A Este Mundo En Otras Palabras El Mundo Se Está Tambaleando Se Está Sacudiendo Está Temblando De Nerviosismo En Ese Punto Estamos Entrando Ya Así Es que Mi Hermano Mi Hermana Solamente Quería Darte Una Idea De Lo Que Dios Tiene Para Nosotros En Estos Días Como Quisiera Poder Volver A Salir A Predicar Y A Gritarle A La Gente Que Le Entreguen Su Vida A Cristo Y Que Tantas Promesas Y Tantas Cosas Como Me Encantaría Porque Como Lo Go Sé Cuando Les Predicaba Y Llorando Les Decía A Las Gentes Pero Siento Que Eso Ya No Va A Ser Muy Posible Para Mí Yo Creo Que Va A Ver Quienes Van Estar Predicando Ese Mensaje Pero Yo Siento De Parte De Dios Que A Mi Dios Me Me Ha Llamado A Otra Cosa Ya Y Eso Es Alertar Al Pueblo De Dios Para Que Nos Metamos En La Presencia De Dios Para Que Nos Santifiquemos Delante De Dios Y Para Que Estemos En Condiciones De Alertar Al Mundo Porque Lamentablemente Quien Necesita Ser Alertado En Estos Momentos Es La Iglesia Porque Parece Que La Iglesia Está De Vacaciones Porque Parece Que La Iglesia No Se Percibe No Se Da Cuenta Del Momento Que Estamos Viviendo Hermano Hermana Ahí Me Voy A Detener Por Esta Ocasión Pero Sentí De Parte De Dios Hablarte De Esta Escritura Y De Lo Que Dios Me Mostró Hace Treinta Años Y Después Hace Quince Años Y En Estos Últimos Años Dos Tres Años Atrás Me Ha Tenido Muy Atareado En Esto Piensa Hermano Piensa Hermana Busca Dios De Corazón Llenémonos De El Tiempo Porque Lo Vamos A Llorar Ahí Los Voy A Dejar En Esta Oportunidad Llenémonos